Tres amigos cazadores llegados desde Almería viajan hasta la amplia región de los montes de Toledo para recechar varios animales. José y Antonio, después de un apasionante rececho, ya han tenido la posibilidad de abatir dos buenos ejemplares de muflón en pleno celo de este animal. Ahora volvemos al monte acompañando a José tras las huellas de los gamos. Su idea es conseguir un ejemplar plata, pero no lo tendrá fácil. La ronca está un poco pasada y los gamos van separándose de las hembras, complicándose su caza. Sin embargo, José lo tiene claro y nos lanzamos al desafío. Gamos en los montes de Toledo.